La cantante, que se hizo famosa por el sapo Pepe, comentó que tiene ganas de volver a salir con alguien. Adriana Zusterman es conocida por su proyecto musical Cantando con Adriana, en donde con el paso de los años alegró, y continúa alegrando, a miles de familias, niños pequeños y hasta a los padres que los acompañan. Su trabajo comenzó componiendo canciones para sus alumnos cuando era maestra de jardín. En paralelo, Adriana realizó un arduo trabajo de investigación, recopiló las canciones infantiles de todos los tiempos y de diferentes autores. Además, trabajaba animando fiestas infantiles y se formó tanto en comedia musical como en guitarra. Hasta el día de hoy, Cantando con Adriana tiene no solo libros infantiles, sino también música y merchandising. Básicamente, desde que empezó, la artista nunca paró. Ahora hace una única función el 16 de diciembre en el Teatro Broadway para despedir el año. Nos rodeamos de un gran equipo, porque necesitamos ayuda, por supuesto. Aunque todos proponemos ideas, lo vamos trabajando. Es muy importante la moda en el show, dijo la artista en una entrevista. Mi hija, Julieta, con la cual trabajo, siempre propone cosas porque es mega creativa. Es súper artística y tiene una estética que me encanta. Juntas armamos este equipo y podemos resolver todo con escenógrafos, vestuaristas, realizadores, utilería, etcétera. Hay mucho material sorpresa, añadió. Por momentos, en los ensayos, la miro y se me caen las lágrimas, porque no puedo creer que esta mujer de 29 años haya nacido con 2 kilos y medio, no sé cuándo creció. Además, es directora conmigo, las coreografías las hizo todas, las monta ella. Baila desde los 7 años en el escenario, pero yo digo que lo hace desde que estaba en mi panza, dijo sobre su hija. La ruptura te llevó a estar enferma. ¿Cómo lo viviste? Le preguntaron. Hay que animarse a atravesar lo incómodo y lo doloroso. Entendí que no había otra manera de sanar que atravesándolo. Callé tanto tiempo y por eso me enfermé. Hice un tumor. Aprendí que no hay que callar las cosas que una siente, y también dejar de juzgarse, no está ni bien ni mal, simplemente nos pasa, dijo. Te quedó el miedo de volver a enamorarte y darle una segunda oportunidad al amor, le dijeron. Al contrario, ya me enamoré, de hecho. Estuve de novia y fue súper loco, después de 26 años de casada y seis y medio de novia. No sabía lo que iba a ser estar en pareja, y mi hija me asesoró para abrirme una app. Ahora me río. Antes lloraba, pero es todo un aprendizaje, reveló. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.